¿Me explica su anotación? 3-0 La cuarta entrada Es el récord de los nueve que están jugando Sí Era la cuarta entrada Adiós 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 La cuarta baja Donde más sensuales La hermana de todos van A ventaja 3-0 Adiós La cuarta baja Donde más sensuales La cuarta baja La cuarta baja Richard El carrero de los nueve que están jugando El carrero de los nueve que están jugando La cuarta baja La cuarta baja La cuarta baja La cuarta baja Yair Mercado Yair Mercado Primera base Alvar Comparte de la Revolución de Cusco La cuarta baja La cuarta baja La cuarta baja El carrero de los nueve que están jugando El carrero de los nueve que están jugando La cuarta baja Yair Mercado La cuarta baja Alvar 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 Tienen que quitarse esa telaraña en las piernas señores Porque pudo haber dado para más el bateador Llegar hasta segunda Pero bueno decidió quedarse nada más en primera Y no arriesgar Trae un desgarre Trae un desgarre Nos informa que trae un desgarre Por eso Por eso no hizo el esfuerzo O el intento de llegar hasta la segunda base Es un batador importante señores Un esfuerzo importante Entonces lo que está haciendo el bateador Se quedó en primera base Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla Ocupando la primera base Con un desgarre en la pierna derecha Y se fue señores El primer hombre Beti Guatiter Tuxpan Mauricio Rangeli Mauricio Rangeli A la caja de bateo